Bien. Bueno, a ver, ¿por qué se les prohíbe a los chicos manifestarse? Primero, es inexacto la información que estás dando. A ver, ¿cómo es? No se les prohibió. Digo, cuando uno representa o sale a representar a una institución, a una escuela, es la comunidad educativa la que define qué presentar, cómo presentarse y de qué forma. Digo, la comunidad educativa la integran los docentes, los alumnos, los papás, bueno, toda la comunidad educativa. Al evento que hace referencia está relacionado con una exposición que hacen en un departamento del sur de la provincia de Mendoza, en el cual lo organiza el propio municipio, digamos, la Dirección General de Escuela no interviene en este proceso, y participan distintas escuelas del medio y distintas entidades del medio. Sí. Cuando se comienza a trabajar, que no fue tanto tiempo, creo que fue 30 días antes, en la institución se empieza a trabajar en una idea de presentar el carro. Esta información que me dan los propios actores que estuvieron presente en el hecho. Se comienza a trabajar una temática, esa temática se fue modificando, se fue transformando, y algún grupo aparentemente habría seguido con una postura de hacer una presentación de una determinada manera. Fue tan así que dos días antes de presentarse a esta feria, a esta farándula, un grupo de docentes y de alumnos decían, bueno, a nosotros este carro no nos representa, esta temática como está planteada no nos representa, por lo cual ahí tuvimos que intervenir, intervino directamente la directora donde se hizo una reunión en el establecimiento, para tratar de llegar a un acuerdo sobre qué presentar y cómo presentarlo, de nuevo, porque el carro representa a la escuela. Ahora, si es un trabajo que se hace con toda la comunidad educativa, ¿dos días antes se dio cuenta la comunidad educativa que no estaba de acuerdo con esto? ¿Cómo se manejó? Es que no se trabajó con toda la comunidad educativa. Pero que los chicos se cortaron, o sea, es una tarea del colegio, y los chicos se cortaron solos y nadie pudo intervenir, eso es lo que no entiendo, nadie pudo intervenir antes como para, bueno, ver qué podemos hacer. Se intervino antes, se estuvo trabajando antes, justo en ese lapso, en esa semana, el director estuvo de licencia, por lo cual no pudo ocuparse de la situación. Bueno, pero habrá alguien a cargo, ¿no? Pero por supuesto, tres días antes se habló con los chicos en que se tenía que trabajar en qué es lo que se iba a presentar y en el cómo presentarlo, no fue introspectivo, no fue de un día para el otro, no fue...